Bueno, pues vamos a continuar con más información. Oigan, señores y señores, el día de hoy yo les tengo esta noticia que miren, ojalá, ojalá todos los hombres fueran iguales. Más así. Diosito, por favor, te lo pido yo que lo repliques, que saques copia de este hombre, que saques copia fotostática para que muchas mujeres pues les lleguen así en su fiesta de cumpleaños con un regalo de miles y miles y miles de pesos. Estamos hablando de Luis R. Conríquez, que sorprendió a su amada esposa, nada más y nada menos, que con un regalazo tipo Barbie. Mira, la camioneta de la Barbie. Ay, no, oigan, miren, mi sueño una camioneta de esas, pero Guajiro, pero Guajiro. Bueno, pues ahí está. Miren, hubo por ahí el festejo del cumpleaños y le llegó con esta sorpresa. Acaba de mencionar que circula a través de redes sociales una imagen en donde se ve a Luis R. Conríquez junto a su esposa. Hace ya algunos ayeres y bueno, se ve ahora ahí compartiendo con ella y dice, pues, quédate con quien estuvo cuando no tenías nada. Y ahora que lo tienes todo, bueno, pues, siguen ahí juntitos y pues bien felices y bien contentos que llegaron ahí con esta sorpresota. Y pues bueno, en redes sociales no dudaron en responderlo, pero sí, digo, en responderlo y no más. No dudaron en presumirlo y pues qué buen regalo, qué buen regalo. Y no solamente la esposa fue la ganona, pero vino. Pon las machacas, por favor, córrele. Ándale, que van a decir que estamos locos porque mira. Ay, qué hermosa su bebé suya de ella. Obviamente, este, tomándose ahí la foto en su camioneta de la Barbie. Un su camioneta de la Barbie que tiene Luis R. Conríquez. Y muchos dirán aquí, ay, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, que quién sabe cómo. Pero qué padre, qué padre que ese tipo de hombres existan que aún consientan a sus mujeres. La verdad, lo que le ha pasado a Luis R. Conríquez, que ha demostrado en los últimos años, y lo sigo diciendo, para mí es uno de los más grandes representantes del corrido actual, ¿no? Digo, hay varias figuras, hay varias leyendas, pero actualmente vigentes que estén llenando escenarios y que se estén dedicando. Porque sí se ha convertido en un referente, ¿no? Digo, hay muchos que tocan baladas, tocan románticas, pero definitivamente lo que le está pegando a Luis R. Conríquez es el tema del corrido. Y lo ha hecho muy bien, colaboraciones con La Adictiva, colaboraciones con Julián Álvarez, con los más grandes. Ahorita, los más pesados, está haciendo estas colaboraciones. Recientemente, Julián, lo estábamos mencionando, muy buena la rola. Todo lo que está haciendo, el gran trabajo que está haciendo Luis R. Conríquez para el regional mexicano, pues se ve reflejado, ¿no? En estos, pues en estos festejos, en esta forma de celebrar a su esposa, en estos regalos. Y bueno, también el cómo ha ido compartiendo, ¿no? De repente, cómo empezó ahí en redes sociales, en su Facebook, compartió unas imágenes de cuál fue su primer carro, un Zuru, ¿no? Ahí que fue algo que se compartió, se viralizó mucho. Y ahora, bueno, pues dejó de traer el Zuru, trae sus carrazos, ¿no? Del año que no falta, ¿no? La gente, como siempre, ahí de, ay, pues presumido. No, 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 la verdad, se lo ha ganado dignamente. Y dignamente se ha vuelto un gran representante del corrido dentro del regional mexicano, digno de admirar. Pues felicidades a Luis R. Conríquez, a su esposa, que ahora van a disfrutar de esta belleza de camioneta. Y por supuesto, a su pequeña bebé. Te imaginas yendo a las tortillas, Mayra, en esa camionetona ahí. Yo sí me imagino. Honestamente, yo sí me imagino. En la Jimmy C de... Yo me imagino perfectamente en una de esas. Oye, pero yo nunca había visto una camioneta de ese color. O sea, de esta marca, como que fue especial, ¿no? Mira, bueno, no sé, digo, no hay mucho detalle, pero hay este, se le llama wrap, wrap. Es que es como un material que tú se lo puedes poner. Es un vinil, como una calcomanía. Como un carro que yo tenía, ¿te acuerdas? Exactamente. Entonces tú, según yo, puede ser que sea así. O de entrada la mandó pintar este Luis R. Conríquez. Pero muy bonito, ¿eh? Muy bonita. Muy rosada, muy rosa. Muy padre, felicidades. La pantera, era nomás la pantera rosa. Felicidades, este... ¿Y 26 años? ¿Neta? ¿Qué? ¿Tiene la esposa? ¿Neta? Pues es que ahí dice el numerito de los globitos. ¡Oh! Porque 62, no creo. Mira, 26, sí. 26 años, órale. ¡Wow! Bien chava, bien chavos. Bueno, pues felicidades. ¡Ay, nosotros ahí está bien jovencita, bien jovencita! Bueno, saludotes para ellos y muchas felicidades por esta nueva adquisición. ¡Córtale ya, machacas, que nos vamos con más de lo que tenemos por acá para todos ustedes! ¡Córtale ya, chavos! ¡Córtale ya, chavos!